a ver hemos vuelto bueno estamos aquí en otra vídeo reacción estamos aquí en otra vídeo reacción de música obviamente y otra vez estamos aquí con un tema de alemán pues que pues se llama el tema vamos a ver otra petición de un suscriptor vamos a ver qué es lo que con este tema está por aquí ya dos años y yo creo que es la hora sí pero todos los temas de alemán como que tienen el subtítulo activado automático lo que no me gusta desactivar me quita en pantalla yo creo que es la hora sí ya es la hora que llega el de malandro desde la baja sur cabo sanlucas vex represent 624 20 me preguntan alemán como la céspeda y más la verdad que no lo sé pero mira carnal tengo tu planeta muy lejano más allá que tu pecho imaginación pueda crear a mí no me quieran ver ya mucho menos puede con ninguno de mí que toda mi clica parece del west original gangsta a los 16 después ya sabía que se metía el golpe ahí diablo pero está duro lo que está diciendo o sea como está rimando creo que tiene que ser viejísimo no me fijé el tiempo porque que alemán se ve bastante diferente ahí loco pues que pues no me quiere ganar pues que pues no se pase de verga jugando con mi por eso al principio estaba diciendo que era de otro planeta lejano está duro el tema está duro lo que está tirando pero esto es un tema para que tú escuche viste como para que tú escuche y lo escuches una vez o sea el original es para que tú lo escuches una vez y te quede claro no pero en realidad uno se encariña y lo escucha más veces pero este tema así es como que no es como una canción como para que tú estés escuchándole en todos lados viste en plan y ponerle en par y es como para escucharla no y saber quién es alemán a mí nunca se meterme perdón no 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 escucha bien que dijiste pues que pues me queré ganar pues que pues como le dije alemán loco se corona en mi lista loco de artistas favoritos alemán duro eh duro diablo me llaman Huracán Oh a la verga que duro loco Diablo no se de cuando es esto pero tiene sus inicios desde el principio demasiado duro Que se godan los puercos, odio el tocino No se amarrano, cochi, cuino Ya dejas el fierro y pégate el tiro Al que lo hace respeto y admiro Pero tu puñetas nunca eran lo parecido No eres de respeto ni yo que has tenido Diablo loco pero es que este hijo de perra Diablo Diablo que duro loco, que duro Pero como se puede tener tanta letra loco Yo se improvisar, yo se improvisar Pero no puedo llegar a un nivel tanto de tener tanta letra Yo me quedo sin letra rapidísimo Yo le puedo hacer una improvisación sin quedarme sin letra de un minuto más o menos Pero ya después de ahí ya me morí No, 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 no se pase de verga pues que pues Me quiere ganar pues que pues loco Pues que pues loco Pues que pues Me quiere ganar pues que pues No, 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 no se pase de verga pues que pues No, no, me quiere ganar pues que pues loco Pues que pues loco Hey loco Hey loco Que pues wey Como quieres ganar Esta es la baja sur Alemán Ale malandro Ale malacra, ale maniaco Win team No, rolemos otro What's up Cypher FX Yaolo que duro el hijo de puta Que duro Que duro Bueno Hasta aquí el video de hoy Si les gustó el video denle like Y si no Dislike Por eso te dan los dos botones Y suscríbanse Que son los obligatorios Si no se suscriben Pues que pues Loco Yo me despido Bye Chufi Suscríbete Hablamos ahora Chufi Chufi